¿Quieres ideas para construir una camper? ¿Quieres probar distribuciones curiosas y truquillos para viajar más a gusto? Somos Alfon y Coral de Galaventura y en este vídeo te enseñaremos cómo vamos a convertir un camión Sprinter en una autocaravana 4x4 y te explicaremos cómo hacer un diseño 3D de forma totalmente gratuita. ¡Vamos a verlo! Estamos en el taller de Camper for Van, pero hoy hemos sacado la Sprinter al patio. Vamos a hacer una de las cosas más divertidas de todo el proceso y es que hemos venido con cinta de carrocero, metro y nuestras cabecitas. Así que vamos a intentar ver cómo va a quedar la distribución que tenemos en mente en las fronteras. Esto que ahora es solo un camión ligero de carga, algún día se convertirá en nuestra casita con ruedas. Tenemos que pensar cada detalle, la cabina, el interior y el exterior. Pero es lo más guay de hacernos la camperización desde cero, todo estará a nuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es abrir la parte trasera para poder subir y bajar más cómodamente. Vamos a aprovechar que aún tiene este sistema, que la verdad es que no está nada mal y que hemos pensado en aprovechar para la puerta definitiva, porque es muy cómodo y queda muy bien. Bueno, yo el sistema de la parte de atrás me va mejor para bajar, pero para subir ya me he acostumbrado aquí por la rueda y pongo los dos pies y ¡tarán! ¡Ya estoy arriba! Sí, lo que pasa es que estás acostumbrada a que eso esté cerrado y ahora está flojillo, ¿eh? Sí, hay que tener un poquito más de cuidado, pero bueno, así será más parecido a subirnos a la furgoneta por el ladito. Aún quedan muchas cositas por mirar, como por ejemplo si podremos hacer un paso a cabina o no. Lo están mirando los chicos de Tutuning y cruzaremos los dedos porque para nosotros es algo súper importante poder entrar y salir de la cabina por aquí y no tener que salir por la puerta lateral y dar la vuelta hacia las puertas del conductor y del copiloto. A las muy malas hemos pensado también en hacer algún tipo de trampilla o gatera, pero cruzaremos los dedos y tocaremos madera. ¿Cuánto mide este camión? Vamos a medir el tamaño de la caja porque en principio esta va a ser la medida que nos vamos a quedar para no tener que aumentar ninguna parte por el tema de tener que añadir alguna luz adicional o algo. Así que allá vamos. Necesitaré un dedito aquí porque si no es mucho trozo. Y vamos a ver. Pues más de 3 metros. Vamos a ver. Nos guiamos con esta marquita a seguir desde los 3 metros hasta 1,36 más. Es un poquito menos de lo que pensábamos ya que creíamos que teníamos 4,5, pero bueno, 4,36 está bastante bien comparada con nuestra furgoneta que solo hace un metro más contando la cabina. Vamos a mirar el ancho y bueno, el ancho ya lo sabemos por los papeles, pero en principio, voy a mirar de aquí que es más fácil, en principio tiene que hacer 2,10. Pues hace un poquito menos de los 2,10 y es que claro, hay que tener en cuenta que las medidas del vehículo están contadas con esto de aquí, pero eso después lo podremos rectificar cuando hagamos la caja, ya que el suelo también va a ser nuevo. Y hay que contar que, bueno, si ponemos sándwich de 3 centímetros, hay que restarle eso de cada lado. Así que más o menos se nos va a quedar igual, entre 204, 2 metros es con lo que hay que contar. Y hemos dicho que los 3 metros llegaban por aquí, o sea que ahora mismo de vivienda en nuestra furgoneta en Duna tenemos de aquí para allá, así que esto es lo que vamos a ganar en nuestro nuevo camión. Todo este trozo, mirad, todo lo que cabe aquí es mucho espacio. Realmente el cambio no viene por la necesidad de tener más espacio. Llevamos 3 años viajando en Duna nuestra Peugeot Boxer L2H2 que nos ha llevado a descubrir más de 10 países y nos parece el equilibrio perfecto entre movilidad y tamaño. Pero nos apetecía empezar un nuevo proyecto e instalar cositas diferentes a las que se suelen montar en un autograma normalmente. Y para eso sí que necesitamos más sitio. Y no solo este trozo que dice Coral, también hay que tener en cuenta que vamos a dormir aquí arriba, así que hay que medir cuánto hace la caja hasta más o menos el cristal, porque tampoco queremos que nos quite mucha visibilidad. Entonces medimos desde aquí, a ver hasta dónde se va, y más o menos un pelín más del retrovisor hace 1,32. Así que yo creo que es una buena medida porque habíamos pensado en hacer una cama un poquito menos de 1,35, que es lo que tenemos ahora en nuestra furgoneta y dormimos bastante sobrados. Así que así no se nos vendrá muy para adelante la capuchina y yo creo que podemos dormir bien. Otra medida difícil de tomar porque al final lo que estamos midiendo es aire, pero nos podemos hacer una idea, es cuánta altura va a tener en total la furgoneta. Vamos a tener que estar aquí de una manera cómoda, que no puede quedar esto como si fuera un ataúd, y al menos poder estar sentados. Entonces, más o menos, bueno, tampoco hace falta que esté muy sentado, con que esté un poco reclinado, ya está bien. Al final voy a dejar el techo lleno de bollos. Yo creo que desde aquí, más o menos una altura lógica serían 70 centímetros más. Quedaría así. Yo creo que ya sería suficiente para una cama. ¿Cómo lo ves tú, Cori? Quizá hay que subir algo más, ¿eh? Para de verdad estar casi sentados y teniendo en cuenta que como vamos a hacer que el chasis pueda flexar un poquito por el tema de hacer pistas y un poco de off-road, nada extremo, por supuesto, con un vehículo tan grande, quizá hay que ponerle también una separación entre la cabina y la capuchina. Así que vamos a ver cuánto hace de altura ahora y vamos a ver cuánto es lógico subirla. Bueno, bueno, no está tan mal, ¿eh? Estoy contento con las medidas que hemos tomado. Sí, sí, no eran las que nos esperábamos, pero tiene buena pinta la cosa. Sí, va a ser la caja un poquito más corta y más estrecha de lo que esperábamos, pero el conjunto va a ser mucho más bajito porque nos daba miedo superar los 3,50 de altura. Claro, claro, que luego los túneles y tal, la circulación, ya verás tú, a ver dónde nos podemos meter. Y creo que podremos dejarla por debajo o justo en los 3,20. Y ahora vamos a jugar un poquito con la cinta y el metro. Vamos a empezar por el baño que estará en este lado de la furgoneta, justo detrás de la cabina, que lo haremos todo de una pieza, pero eso ya os lo explicaremos más adelante. Vamos a poner la cinta, yo creo que estará bien de ancho unos 70 o así, más o menos. Y ahora vamos a ver el largo, por cuánto nos saldría bien. Sí, yo creo que 70 está bien. Iría por aquí y justo quedaría aquí el paso a cabina. A falta de saber el largo, lo que vamos a hacer es marcar el ancho por aquí. Es un poco difícil de imaginar, pero aquí irá el baño y dejamos un espacio aquí para poder utilizarlo como almacenamiento del serrín que utilizaremos como baño seco. Otro punto importante es saber dónde va a ir la puerta del vehículo. Y es que aunque tengamos todo este espacio para elegir hay algo importante. Y es que no puede caer justo encima de la rueda, porque tenemos que montar una escalera. Aquí está esta luz de gálibo, que bueno, podremos mantener, pero tiene que ir más o menos aquí. Así que vamos a marcarla antes de ver el ancho del baño, ¿no? Sí, porque no me gusta. Yo la esperaba más para ir a puerta. Vale, yo aquí fuera ya la tengo marcada. Vamos a marcarla adentro. ¿Te lo indico con el mismo metro? Sí. ¿Lo ves el metro? Sí. Vale, ahí. Aquí va uno, ¿vale? Y en este lado, ¿lo ves? Sí. Vale, esto es lo óptimo. Se puede hacer cualquier otra cosa modificando las luces estas exteriores y tal, pero lo óptimo es que la puerta iría fuera aquí, porque así es que no te complica nada a la hora de construirla. Claro, lo malo es que nos condiciona todo lo que teníamos pensado. Sí, la verdad es que es un marrón, porque, bueno, lo que quiero enseñaros es que como queremos mantener las máximas piezas de origen que podamos, queremos que el paso de rueda siga estando aquí y esta luz, bueno, esta luz por ley, tiene que estar aquí. Entonces, si aquí va la escalera, se nos rompe un poquito todo lo que habíamos pensado. Sí. Ya que queríamos que el baño llegara hasta más o menos aquí. Sí, por aquí más o menos. Y luego... Aquí queremos poner una cosita que es secreto, secreto. ¿Secreto? No se va a explicar. Bueno, va a un mueble muy especial, ¿vale? Sí, lo veréis en el diseño 3D que hagamos luego. Sí, o cuando nos la manden y la podemos enseñar. Y también aquí atrás queríamos poner el sofá. Es verdad que yo el sofá en una caja tan grande me lo imaginaba gigante, pero ahora viendo el mismo sofá que tenemos en la duna aquí... Llega hasta aquí. 1,35 justo acabaría aquí. También tenemos bastante espacio. Quizá podríamos cambiar el mueble que habíamos pensado en el diseño 3D y en lugar de ponerlo en el lado del baño ponerlo en este lado, ¿no? Y estas cosas también pasan. Aunque hacía semanas que teníamos la distribución clarísima, al llevarlo a la realidad vimos que era totalmente imposible porque la puerta nos coincidía con el paso de rueda. Así que tocaba darle toda la vuelta. Pero puede que aún quede mejor después del cambio. Después de 3 horas al sol... ¡Madre mía, qué calor tenemos! Tenemos una distribución ganadora. ¡Por fin! Y así quedaría. Se entraría por aquí. Aquí tendríamos una escalera. Aquí el baño. El mueble del que nos quiere hablar Coral. Al otro lado un sofá de un 80 que se convertirá en cama. Y aquí la cocina. Y por aquí arriba estará la cama. Ahora vamos a intentar darle forma. Ahora viene lo más divertido. Y sí, aunque no lo creáis, la parte del diseño 3D puede ser súper entretenida. Y bueno, yo me estoy hasta altas horas de la noche haciendo pruebas. Eso sí, al principio puede ser desesperante y por eso os voy a explicar un poquito cómo funciona. Hay infinidad de programas de edición 3D e incluso hay algunos específicos para furgonetas como me parece que es Banspace. Pero en nuestro caso como era algo tan diferente y no podíamos coger una furgoneta estándar y tampoco, sinceramente, queríamos pagar. Vamos a utilizar uno de los programas gratuitos que hay que se utiliza de manera online que es SketchUp. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y buscar SketchUp online. Y es que si entras directamente en la página del programa te lleva a los planes y bueno, a un montón de opciones que son de pago y nosotros queremos que sea gratuito. Le damos a empezar a modelar y bueno, os pedirá un registro que yo ya tengo hecho. Una vez que entramos aquí bueno, podéis ver que yo ya he estado trasteándolo bastante. Le damos a crear nuevo. Nada más abrir la pantalla aparecerá este hombre de aquí para que tengáis una referencia de las medidas. Pero hay que tener en cuenta que si medimos a este hombre abajo a la derecha podéis ver que mide 1,90 así que no os fiéis demasiado. Para empezar lo más importante es quedarse con los tres colores de los ejes. El verde se va hacia el fondo, el rojo hacia los lados y el azul hacia arriba y abajo. Se pueden hacer líneas que como veis siempre marca la medida. En este caso en centímetros pero se puede modificar. Ahora mismo esta línea va hacia arriba. Como queremos que se vaya hacia el fondo tendríamos que conseguir que se ponga verde. Pero si no sale giramos la cámara para tener otra perspectiva y ya sale verde. Si lo cerramos haciendo un cuadrado saldrá también el suelo. Hay otra manera de hacerlo más sencillo. Borramos todo y utilizamos esta herramienta que directamente hace cuadrados. Las medidas que aparecen son las de los dos lados. Voy a hacer algo similar a la plataforma de la Sprinter 440x209 y quedará una base más o menos así. Las paredes también las podéis hacer manualmente o directamente utilizar esta herramienta que estira una forma dándole 3D hasta la altura que se necesite. Para ser más exactos mientras lo tenéis seleccionado podéis escribir manualmente la altura. En este caso son 225. Este será el tamaño de nuestra caja. Como ya he dicho antes tened en cuenta que el hombre del ejemplo es muy grandote. Con esto ya podéis empezar a jugar y hacer por ejemplo la puerta que será de 1,80x55. Si la seleccionáis y la borráis ya tenéis la entrada. Para trabajar más cómodamente podéis ocultar las paredes. Las seleccionáis manteniendo el Shift y con el botón derecho le dais a Ocultar. Así se puede trabajar a gusto en el interior. Lo que os recomiendo para que no se os junten los muebles y las paredes es ir agrupando los objetos. Se selecciona todo y le dais a Crear Grupo. Por ejemplo si ahora hicieras otra forma como la capuchina no se juntaría. Desde dentro podéis ver que son dos piezas diferentes. Así me estuve durante horas probando herramientas y opciones hasta hacer este diseño que como ya habéis visto no vale para nada porque hemos tenido que cambiarlo todo de sitio. Pero aprendí un montón para después crear la caja con las medidas reales. Que es esta de aquí. Esta vez hice solo la célula vivienda porque el programa funciona mejor contra menos cosas teña. Ya hemos hecho alguna que otra modificación para poder tener una claraboya pero podéis haceros una idea. En la parte de atrás hemos hecho una abertura muy especial. Queríamos que fuera tipo autocaravana pero no nos restara sensación de espacio. Así quedará la cocina frente al sofá que se podrá abrir con una mesa lagoon para que se pueda recoger a un lado. Si seguimos entrando tenemos una chimenea que es algo que hemos echado mucho de menos en el viaje. Es una calefacción que nunca falla. Al lado hay un mueble grande con forma de escalera que además de las instalaciones eléctricas y almacenaje nos llevará a la cama principal que estará justo aquí arriba. Aquí veis la puerta corredera que separará la cabina de la vivienda. El baño no está hecho en el diseño porque queremos hacer algo muy diferente pero este es el espacio que ocupará. En la cocina hemos puesto algunos electrodomésticos como el microondas o la vitrocerámica que no va a funcionar con electricidad. Este rincón va a ser para trabajar. La verdad es que el programa te da la oportunidad de ver cómo va a ser el vehículo antes de tenerlo y mola mucho cuando aprendes a utilizarlo. Muchas de estas cosas no las hemos creado desde cero y es que hay un apartado donde la gente sube sus diseños y tú puedes utilizarlo. Si haces clic aquí se abre un buscador y si por ejemplo buscas Fiat Ducato aparecen un montón de cosas que han creado otros usuarios y puedes descargarlo. Aunque suelen ser bastante sencillos. Por ejemplo para el modelo que os he enseñado antes lo que hice fue buscar una Mercedes Sprinter y desde uno de estos empezar a modificar. Quitar la plataforma cambiar las ruedas la altura el color etc. Para que se pareciera al modelo 4x4. También podéis buscar otras cositas de camper como por ejemplo una calefacción estacionaria. Por si lo hacéis muy en serio podéis probar si podríais meterla en el mueble de la cocina o en cualquier otro sitio. ¿Qué os ha parecido? ¿Hay algo que a mí es diferente? ¿Alguna idea de distribución? Bueno, dejadnos vuestra opinión en los comentarios que seguro que nos ayuda un montón. Ahora ya nos ponemos manos a la obra y empezamos a desmontar toda la plataforma para quitar lo que no nos hace falta y preparar la furgo para poder instalar la caja. También os enseñaremos algunos truquitos para quitar el óxido así que suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!